¡Nos vamos! ¡Buenas chelas! ¡Estamos tirando! Hola, yo soy Cata, es mi primera vez haciendo un show así Siempre hice asociaciones en la casa de él Con 40 personas y tenía mucho miedo Pensé que no iba a venir nadie, así que muchas gracias La primera vez que toqué en vivo fue en una chapa delante de me Así que, ¡un aplauso para la primera lado, por favor! Está muy bonita Bueno, esta canción que vamos a tocar es la octava versión que hicimos Esta canción, se llama Riverbord De 1937 y dice así Vamos a jugar ¿Ya no? ¡No! 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 No puedes estar, te quiero escuchar En mi página hay más que ni saber Sé que va, no es ciencia de trabajar Nosotras van a mostrar, no te abandona Tuve la disposición, se pone tan difícil Es parte de mi condición, el sonido de mi sí Me mancan a pie, pero casi no es Se suena difícil, pero veo que nunca más Yo creo que lo que te dice, son cosas que nunca me diré Me entiendo aquí, no quiero ver más Yo digo que nada, yo creo que lo que te dice Yo vivo la otra vez Gracias por ver el video.